Baby boy, I ain't you baby, dale No sé por qué los años pasan y no me olvido de ti Amor, yeah, yeah Y cómo fue que fui tan ignorante y yo te dejé Y a ti, a ti, es que yo me hice un daño terrible Cuando yo decidí dejarte, yeah Ahora yo me muero lentamente Solo por yo poder mirarte, baby ¿Dónde estás? Dime dónde estás Quiero yo llegar a donde tú estás Y besar el piso donde te paras Y mirarte lejos tu cara ¿Dónde estás? Dime dónde estás Quiero yo llegar a donde tú estás Y pedirle perdón a tu sombra Que se una a la mía y se vaya para siempre Oh, para, para siempre Yeah Oh